Para ustedes, tu grupo, Proyecto Sandía, cuando viera maestro Fidel Sanka, díselo Eso Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, 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 quiero Lo bailas, sí, lo bailas, lo bailas, lo bailas Porque te quiero Cantamos Hoy me dijiste que tú no me quieres Dime Hoy me dijiste que tú no me amas Dímelo Que dolor No estás causando Cantamos Que me has hecho tú pa' quererte tanto Si tú dímelo Que me has hecho tú pa' amarte tanto Dímelo Y ahora estoy muriendo Hoy sufriendo estoy por ti Por ti Hoy llorando estoy por ti Por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Baila Ricos y muévelo Y como tú Así como yo lo bailo Música Hoy me dijiste que tú no me quieres Música Hoy me dijiste que tú no me amas Que dolor Me estás causando ¿Qué me has hecho tú pa' quererte tanto? Dímelo Dímelo Que me has hecho tú pa' amarte tanto Dímelo 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 Mira cómo baila Eso Mira cómo goza Eso Mira cómo baila Eso Mira cómo goza Y siempre Yo 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 Te gusta Punto B Báinalo Miren Santa Esa batería va guardando Miren Santa Show 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 Es la primera guitarra, a ver si con Tori las cámaras por favor, en la guitarra vamos. Estudios G y T. Versi con Tori, vamos toca, un gran músico en el caído, y en el bajo, al estilo vamos mamá. Yo, yo, como los tocas, yo, yo, esa picada. El Rómico, Alexito, Juliaca Perú, Patero, Miguel Saltero, Galileo, así, 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 así. ¡Eso! Segunda guitarra, grandes músicos, grandes intérpretes, qué bonito de poder presentarnos. Gracias por el audio, fidelidad, en sonido, Gonzalo Mamani, mi gran amigo, ¿dónde estás? ¡Eso! 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 ¡Eso!